El Brasil 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 fondo para el tiro de esquina. Jackson Martínez. Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Va con el zapatazo. Es un lince enorme la atafada. Ojo Arquerito que se ve en el tiro de esquina. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. ¡Oh! Y se quita la marca. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. ¡Pleyman! ¡Es un cabezazo fantástico! Es un bombardero. Tres goles y a la casa. Hay algunos que le gustan más los goles con el pie que con la cabeza. Pero este, este fue realmente espectacular. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. La tiene Ramírez. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Ahora Paula Aguilar. Hay bandera levantada. Así llegamos al entretiempo. Marito, buen trabajo. ¿Se quedarán conformes o irán a buscar más? Esa es la pregunta con la que arranca el segundo tiempo. Ahí la tiene. ¿Puede tocar o hacerlo solo? Aquí hay opción. Gracias por ese centro. Martínez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Jackson Martínez. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. La tiene y está. ¡Qué gran oportunidad! ¡El disparo! ¡Gol! 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 Era lo que se esperaba un gol. Era muy fácil de caer en esta circunstancia. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gol! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Mete pierna para quedarse con la pelota. Rodríguez. Va por afuera. Esa pelota que se va. ¡Lateral! ¿La tiene Ramírez? ¡Así no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! Jackson Martínez. Buen anticipo jugando para afuera. ¡Gol! ¿La tiene Ramírez? ¡Oscar! ¡Qué bien que se ha quitado la barrida! ¡Cuidado con ese centro del área! ¡Leymar! ¡Un golazo de cabeza memorable! Gran jugada con un final inmejorable. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. ¡Qué alto que venía esa pelota del córner! Sin embargo, el salto le permitió conectar con la pelota y a festejar. ¡Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado! ¡Le va a pegar! ¡Le mete manos a la pelota! ¡Queda claro que el arquero estaba estrenando botines, pero no los ha sacado de la caja! ¡Enorme error! ¡Sólo queda el arquero! ¡Se arrepide piga! ¡Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase! ¡Tiene apoyo del costado izquierdo! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Oscar! ¡Jame Rodríguez! ¡Jame Rodríguez! ¡Jame Rodríguez! ¡Sopo! ¡Dos! ¡Gol! ¡No se podía esperar mucho de este arquero de repuesto que han colocado bajo los palos! Pensar, Fernando, que daba toda la impresión desde acá donde estamos, que esa pelota se iría por arriba de la portería. Pero, ¿dónde entró? ¡Increíble! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Muy buena pelota, la devolución espectacular. El técnico de casa, en la próxima pausa hará un cambio, Mario. Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal. ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Se le escapa de la chimbomba! ¡La tiene Ramírez! ¡Martínez! ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Jámenes Rodríguez! ¡Ahí está la lucha por el balón! ¡David Luis! ¡La tiene y está! ¡Y el portero que salva el arco! ¡Acomodando la pelota para el córner! ¡El arquero que se queda con esa pelota! ¡Qué bien salta para sacarse de encima la barrida! ¡Cuatro minutos! ¡No parece demasiado tiempo para agregársele a este partido! ¡Si no están atentos en la próxima, los vacunan! ¡Ay, bandera levantada, Mario! Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que haber la repetición porque a mí me pareció que no estaba. ¡Tremendamente angustiosa! ¡Va el zapastazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Había sido figura del partido! ¡Termina comiéndose un gol! ¡Es increíble con lo difícil que eran las anteriores y le hacen esto! ¡Y al final llegó el gol! ¡En fútbol no está nada escrito hasta el final! ¡Pelota fuera! ¡Pelota fuera! ¡El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo! ¡Y una gran oportunidad para alzar la copa! ¡Ya se ven preparados para ello! ¡Mario Kimpes y Fernando Palomo solo queda dar las gracias! ¡No hay otro momento! Y ahora Ven, entrega a tu entero Escribe tu historia Esto apenas comienza No pares ahora